Estamos en el Cierro Perito Moreno, se está llevando adelante las competencias de la Federación Internacional de Esquí. En todo esto, suizos, holandeses, españoles, irlandeses y muchos brasileros. Noticiero 10, en vivo y en directo. Escuchá, vení. Nombre, ¿de dónde venís? Leónore, Brasil. ¿De dónde venís? ¿De dónde ven? Sí, ¿de qué parte de Brasil? Río de Janeiro. Tengo un amigo en Río de Janeiro, se llama Roberto. ¿Lo querés conocer? ¿Te lo presento? ¡Es Roberto! Vení, Roberto. Vení, vení. Vení, ¿a dónde vas ahí tan empinchado? Escuchá, Fluminense o Flamenco? Fluminense, tricolor. 5 a 1 en River Plate. ¿Le ganaron a River? 5. 5 a 1. 5 a 1 en River Plate. ¿Vamos a ser campeones de Libertadores? Escuchame, ¿cómo llegaron al cerro? ¿Cómo lo están pasando? Todo, todo, todo ótimo. Todo bien. Pegamos, fizemos San Martín y hoy, pegamos neve lá también y aquí está maravilloso. Mira, tengo una amiga que es de Brasil, querés que te la presentes. Conhecí aquí ahora. Conhecí hoy. Marito. Por eso digo, escuchá. ¿Es verdad que al gordo le gusta la carne? ¿Va a probar? ¿Va a probar? ¿Va? La parrilla. La parrilla argentina. ¿Te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta mucho. Chorizo. Chorizo. Bien ahí. Tenemos un carioca loco por el chorizo. ¿Y qué bebida, Tomás? Choconhac. Choconhac. Choconhac con chocolate. Viene ahí, me la enseñó. La vamos a hacer. Chicos, gracias. Gracias. Sigan disfrutando. Noticiero 10, en el Cerro Perito Moreno. Vení conmigo.